El ambiente fue de fiesta desde el inicio de la gala final del número uno, segunda temporada. Los cuatro finalistas deleitaron al público y sorprendieron a los jueces con sus majestuosas interpretaciones. Antes de conocer al cuarto y tercer lugar, los jueces emitieron sus opiniones por última vez. Los vereadores, mi mensaje es para el público que nos está viendo, que por favor, por favor, sigan apoyando a estos chicos, no solo el número uno, no solo a estos cuatro finalistas, sino a todos los talentos que hemos visto sobre este cenario. Hoy comienzo el trabajo para ustedes, para ustedes, para trabajar fuertemente y por su trabajo. Felicidades, los cuatro son. Cerradas las votaciones, se conoció al cuarto y tercer lugar, Elías Azbún y Florence Omaña, respectivamente. Las votaciones se abrieron nuevamente solo para Kenia Padrón y Mauricio Anaya. Minutos más tarde se conocía al gran ganador del número uno, segunda temporada. Estuvo todo muy, muy bonito. Se disfruta, algo muy ordenado, muy bien organizado. Felicidades a la producción, la verdad. ¿Satisfecha con el ganador? Más que satisfecha, más que satisfecha. Votaba por él y voto por él siempre. No, yo quería que ganara Kenia, la verdad, pero así son las cosas y Mauricio es un gran artista, o sea, también estoy feliz por él. Hemos cerrado con un éxito completo, con un rating hasta arriba. Creo que vamos a pasar más de los cuarenta y pico de puntos de rating, que eso nos da un primerísimo lugar con el número uno. Y el siguiente reto que tenemos, pues el número uno, Kits, que viene para el primero de febrero. Con el 51.7% de los votos, Mauricio no solo ganó 25 mil dólares, sino el reconocimiento como un gran artista. Le tengo un gran aprecio, un gran cariño a ese porcentaje que mostró la pantalla, a ese cariño de la gente, ese apoyo realmente, eso me llena de felicidad. En San Salvador, con imágenes de Walter Rivera, informó Fátima Torres, Noticias Cuatro Visión. Gracias.